Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Esto está muy girado. Así, no, así, así. Bueno, ¿qué tal? Hoy es el segundo día del reto de los 30 días. Yo me meto en cada embolao que lo flipas. Así que nada, aquí tenemos los 30 días de reto. Ángeles, Borja, muy buenas. Buenas, bueno, no sé si decirme, porfa, hola Irene, si me escucháis bien, si me veis bien. Hola Nuria, Oliver, muy buenas noches. Os pensabais que no iba a estar ya por aquí, siendo las horas que son, pero sí. Pues acabo de llegar de la visita ahora mismo, acabo de dar de cenar a los perros y me acabo de sentar yo, que ni he cenado tampoco ni nada. Así que directo primero con vosotros y luego ya a cambiarme a cenar y a descansar. Pero primero quería hacer el directo con vosotros. Hola, jefa y molona, alcides. Bueno, vamos a hablar hoy. Entiendo que me estáis escuchando bien, ¿vale? Darle al me gusta, a cuestioncitos para que se expanda este vídeo por ahí. Hola, Paqui. Y vamos a hablar de un tema que preocupa ahí bastante y que por desgracia es muy habitual y lo veo muchísimo, pero muchísimo, pero mucho en los parques y en los descampados y todo esto donde hay. Nuria, en lugares donde se concentran, bueno, donde se hagan los perros, ¿vale? Y es el tema de la obsesión por la pelota. No hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, es el tiempo corre tan rápido que te digo, ahora no hace mucho tiempo y al igual hace seis meses, que por ahí, por ahí andará. O sea, me dio mucha pena un perro que vi, que estábamos en un parque, yo recuerdo que estaba en una visita con una clienta en Barcelona y estábamos... ¡Hola, Olga, guapísima! Estábamos en un parque en Barcelona, había varios perros, varias personas con perros y tal, y entre ellos, los perros estaban jugando y esto, y entre ellos había un border collie con una persona que solamente se dedicaba a tirarle la pelota. Entonces, imaginaos a ese perro, lo único que había en su mundo era la pelota, estaba completamente obsesionado por la pelota, imaginaos encima un border collie que es todo vista, y el perro era, bueno, pero una obsesión flipante, que me daba una penita porque todos los perros estaban interactuando ahí y el perro únicamente tira que te va, tira que te va, tira que te va, tira que te va a la pelota, ¿vale? Por desgracia pasa mucho, no es la primera vez, y me llegan muchos mensajes en plan, oye, a mi perro le pasa esto, ¿qué puedo hacer? ¿Es bueno jugar? Ahora se ha puesto también, hay mucha duda sobre, ¿es bueno jugar a la pelota? ¿No es bueno jugar a la pelota? Nada es bueno y nada es malo en función, todo variará en función de cómo hagamos las cosas, ¿vale? ¿Es malo jugar con la pelota? No, no es malo jugar con la pelota. ¿Es malo jugar con la pelota una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez de vista? Es terriblemente malo. ¿Es malo jugar a la pelota por haciendo que la busque de nariz? No, es buenísimo, ¿vale? ¿Es bueno que tenga motivación por la pelota para poder jugar, para sacar la motivación del perro a la hora de, por ejemplo, hacer juegos de búsqueda? No, es buenísimo porque significa que tiene una gran motivación por la pelota que la podemos usar y canalizar para hacer buenos juegos, ¿vale? Entonces, la pelota en sí no es mala, es malo el uso que le demos a la pelota, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay perros que son muy sensibles a lo visual, como es el border collie, como es el malinois, los perros pastor, tenemos que tener en cuenta que el pastoreo se basa principalmente en la vista, en seguir con la vista el movimiento e ir reuniendo, en este caso, el tema del pastoreo puro y duro, las ovejas, ¿no? Pero es muy visual y es muy de perseguir el movimiento. Entonces, esto en cuanto al tema de pastor. En cuanto al tema de retriever, que los labradores o los golden son perros que suelen ser potencialmente obsesivos por la pelota o por cualquier cosa que le tiras, ¿vale? Hay que tener también mucho cuidado. Entonces, recordar, la pelota en sí no es mala, nada es malo y nada es bueno, todo varía en función del uso que le demos. Entonces, yo soy muy, muy partidaria y siempre voy a aconsejar el hecho de que cuando usemos este tipo de juguetes, lo usemos de una manera en la que el perro no use tanto la vista, sino que use mucho más la nariz. Que utilicemos, si no estamos haciendo juegos de olfato con nuestro perro, por ejemplo, en el que busquen una sustancia en concreto, pues soy más partidaria de utilizar juguete a no tener que utilizar comida para que busque. Aunque en algunos momentos, según qué situaciones, según con qué perros, ahora voy a saludar a todos que estáis por ahí, pero para no cortar la charla y ahora me pongo con vosotros. Para no... O sea, hay perros en los que sí que a lo mejor es conveniente despertar el olfato con comida y luego pasar al juguete. Hay perros que pueden pasar directamente al juguete porque hemos hecho un buen trabajo a nivel de motivación de juguete. Todo esto lo vamos a hablar muy detalladamente en cómo despertar la nariz del perro y cómo comenzar a jugar con ellos de una forma muy estructurada, de no querer correr, sino ir al ritmo que marca nuestro perro en el curso de olfato que empezará la semana que viene. No, mentira. Sí, la semana que viene, el día 8 de junio, empieza el curso de trabajando el olfato calino en la academia. Y todo esto lo hablaremos porque empezaremos desde cero. Pero, dicho esto, yo soy, con el tema de la pelota, soy muy partidaria de utilizar la pelota para trabajar la nariz del perro. ¿Vale? Tenemos ahí un potencial tremendo. Si nuestro perro está obsesionado por la pelota, yo lo primero que haría es que si tiene mucha, mucha, mucha obsesión, pero muchísima, hacer como un periodo de abstinencia de que no se juega con la pelota. ¿Vale? O sea, la pelota desaparece del mundo del perro, de nuestro perro en casa y tal. Eso contando que tiene mucha obsesión por la pelota, ¿eh? Luego, cuando hayamos pasado un tiempo y que el perro ha desconectado, vemos que ha desconectado, de pedir la pelota constantemente, podemos empezar a trabajar con la pelota, trabajando el autocontrol del perro, junto con la pelota. ¿Vale? Es decir, que pueda ser capaz de verla, pero que pueda frenar el impulso de querer ir a cogerla. Todo esto vamos a jugar un poco con las distancias. Y luego, a la hora de volver a introducir la pelota con nuestro perro, cuando estamos en esta fase de rehabilitación de obsesión, vamos a utilizarla para que trabaje la nariz y que trabaje el coco. ¿Vale? Que no sea algo que vea a rodar, porque las obsesiones por la pelota vienen exclusivamente... El mosquito por aquí... Hay un montón de mosquitos tremendos. La obsesión por la pelota viene por utilizar mucho la vista en el juego con la pelota. Y es lo peor que podemos hacer. ¿Ok? Entonces, pelota sí, pero buscada por nariz. Y luego, si tenemos un perro que está ya muy obsesionado con la pelota, por favor, dejar que pase un tiempo antes de volver a introducir la pelota en la vida del perro. ¿Vale? No es normal y no es bueno y no es sano a nivel emocional para nuestro perro el hecho de que saquemos la pelota y se termine el mundo. ¿Vale? El perro tiene que ser capaz de... Una cosa es que tú saques la pelota, el perro se concentra en ti, juegue contigo, juegue con la pelota, insisto, intentando utilizar la nariz, no la vista, pero luego tenemos que ser capaz de guardar la pelota y que el perro no esté constantemente pidiendo. O sea, que una vez tú le digas basta o le digas pro, el perro ya sea capaz de desconectar de la pelota. ¿Ok? Eso sería un juego sano, el que es capaz, cuando el perro es capaz de cortar esa obsesión que tiene por la pelota y es capaz de ser perro cuando hemos terminado de jugar. ¿Vale? Entonces, hacemos un pequeño resumen y me pongo con vosotros. Pelota sí, pero con nariz. Si tenemos un perro muy obsesionado con la pelota, vamos a retirarlas durante un tiempo, vamos a ponerle, por ponerle un tiempo, un mes y después vamos a introducirla en la vida del perro otra vez, pero trabajando mucho el autocontrol. Tenemos que trabajar también mucho el tema del suelta con nuestro perro para que esa obsesión no crezca, en plan, tengo la pelota y me la llevo por ahí para que no me la quites. El suelta es imprescindible porque el suelta lo que le va a permitir al perro es te entrego la pelota para jugar contigo, pero recuerda que el juego lo controlas tú. Por lo tanto, como tú digas pro, o sea, como tú digas basta, es basta. ¿Vale? Ya no se juega y me da igual, lo mismo te digo con la pelota, pero también lo podría decir igual con la comida. O sea, veo perros completamente obsesionados con la pelota y con la comida por ahí en plan que si llevas comida en el bolsillo o si llevas tal no existe perro sino que solamente está pegado hacia ti. ¿Vale? O sea, son cosas que tenemos que tener muy en cuenta en ese sentido. Yo no sé si tenéis alguna duda de este tema, si tenéis perros con obsesión con la pelota. Voy a ver si puedo tirar para atrás para saludaros. Borja Irene, Nuria, Oliver, Jefa y Molona, Alcides, Paqui, Andrea, Isabel, Calypso, muy buenas, Nuria, Aurea, Olga, Esther, Carolina, José Manuel, buenas, Sally, Antonio, Beni, Joaquín, Carmen, Isabel, Esther, Luis, Cristina, Olga, o sea, si le tiramos la pelota y no sé dónde va y luego le mandamos a buscarla es bueno, ¿no? Sí, bueno, no sé dónde va, supone que tú sabes dónde va, o sea, tú la tiras y sabes más o menos por dónde cae, pero, es el hecho de coger, para mí lo perfecto, para mí, como opinión personal, la manera perfecta es, si vamos a jugar con la pelota, primero sacamos al perro a pasear, siempre y cuando no tengamos que trabajar antes la nariz para que salga más descansado, pero vamos a poner que salimos con él, hace su pipi, hace su caca, nos vamos a un sitio donde vamos a jugar con él, entonces, mi manera de hacer y la manera que yo aconsejo porque es la manera que veo en la que el perro trabaja el control, trabaja el autocontrol y trabaja la nariz es el hecho de cogemos la pelota, te sientas, tiro la pelota, te esperas y cuando la pelota se haya escondido tras la maleza o lo que sea, un quieto y un busca, ¿vale? una invitación a buscar, entonces el perro coge, va, va a buscar la pelota de nariz, tenéis que escuchar el este que se escucha que es melodía para los oídos, porque cuanto más trabaje la nariz más cansado va a estar a nivel mental y eso es una auténtica maravilla, estamos sustituyendo horas de ejercicio físico por minutos de trabajo mental de nariz, para mí es lo más maravilloso que podemos hacer con nuestro perro que es trabajar la nariz con él y si tenemos la motivación de la pelota ya tenemos una cosa ganada pero sin llegar a la obsesión, ¿vale? y luego una vez hayamos repetido el ejercicio varias veces en varios escenarios distintos tenemos que controlar con según qué perros porque por ejemplo hay voy a poner por ejemplo capitán, capitán no tiene límite en el cansancio, capitán puede estar petado pero él mientras tenga una pelota o un palo él es lo más feliz del mundo yo tengo que tener mucho cuidado con no pasar según qué líneas con él y tengo que tener muy sistematizado el tema del juego en plan jugamos y luego cuando le digo suelta y pro es suelta y pro y ya tiene que volver a ser perro en cuanto a que se vaya que huela que marque que mee otra vez que juegue que cague que sea pero que se olvide de la pelota o que se olvide del palo en el caso de que sea el palo, ¿vale? hola Chimo hola el otro día lo hice el otro día y en 10 minutos y acabaron agotados sí, es que no hay no hay nada más poderoso que trabajar la nariz del perro o sea si queremos realmente satisfacer las necesidades de nuestro perro trabajemos la nariz aparte de otras cosas que hay que satisfacer ¿vale? pero la nariz es lo más natural y lo más acorde a la naturaleza del perro que podemos hacer con ellos tengamos el perro que tengamos podemos potenciar la nariz del perro y podemos hacer juegos de nariz luego dependerá del tiempo que tengamos dependerá de la motivación que tengamos dependerá de muchas cosas el que nos apuntemos a un sitio donde podamos hacer detección deportiva o si nos ponemos a trabajar como detección real o lo que sea ¿no? o simplemente es para pasar el tiempo y y para pasarlo bien con nuestro perro ¿no? pero a todos los perros podemos trabajar en la nariz a uno nos costará más y a otro nos costará menos a un perro brachycefalo nos va a costar mucho más que a un labrador que un balinois que un pastor alemán que un pastor belga que que lo que sea que que ese tipo de perros ¿vale? pero nos costará más o nos costará menos pero es imprescindible que lo trabajemos tenemos que dejar que el perro use tanto la vista para que utilice más la nariz maricarmen marisabel pili guadalupe luz ernest luciana muy buenas janet antonella guillermina ana patricia comadonga francisco estás en directo sí 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 luciana dice sí en directo 100% isabel cuando dices basta o ya está en mi caso se la dejo o la retiro no no es basta y la retiras o sea es suelta pro o basta coges la guardas y punto porque si le dices basta y se la sigue quedando él él sigue jugando se la va a llevar la va a rascar la va a tirar la va a ir a coger tal y cual no jugamos el rato que queramos jugar con nuestro perro guardamos la pelotita y nos seguimos comunicando con él seguimos jugando con él pero ya nosotros nosotros vamos a formar parte también del juego con nuestro perro vamos a hacer otras actividades también la vida del perro o el juego la vida del juego del perro no puede empezar y terminar en la pelota tiene que haber más mundo para el perro que no sea la pelota solo ¿vale? Janet mi perrita tiene 10 años y es una obsesa de la pelota y he decidido retirar para siempre porque es Beruna y por mucho tiempo que haya pasado sigo obsesionándose sí Janet pero es lo que hablamos hay perros que son muy 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 obsesivos yo trabajaría este tiempo sin pelota pero luego no la introduciría otra vez de nuevo a uh hay a duty plane no haría un proceso de exposición de la pelota con el perro trabajaría el autocontrol con la pelota y el perro durante cortos periodos de tiempo varios días mientras lo vamos alargando y cuando vemos que nuestro perro es capaz de estar delante de una pelota autocontrolándose que no obsesionado mirándola sino autocontrolándose eh pudiendo ir a otro sitio y tal con la pelota en el suelo o sea que no sea una obsesión para él ya entonces yo ahí volvería a introducir la pelota en el mundo del perro pero a nivel olfativo nunca a nivel visual porque si encima es un perro que tiende a la obsesión de forma fácil eh evitaría nunca trabajar a nivel visual con la pelota o con cualquier cosa que ruede porque es fácil que vuelva a salir la obsesión entonces hace falta una limpieza en ese sentido y volver a y volver a hacer una buena relación entre el perro y la pelota entonces habrá perros que nos costará más habrá perros que nos costará menos ¿vale? pero incluso aunque tengas que estar tres meses sin pelota y luego introducirla un día de lejos tal vigilando muy mucho el estado emocional del perro para que no vuelva a caer otra vez en la obsesión e insisto y a la hora de volver a meter la pelota nunca 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 volver a hacerlo más a nivel visual hablamos de un perro que ya ha sido obsesivo con la pelota ¿vale? entonces porque en el momento en que vea el perro rodar la pelota ya vuelve a salir otra vez la obsesión ¿ok? o sea nariz 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 es la mejor manera que podéis hacer con vuestro perro para trabajar sea lo que sea ¿eh? Sofía Francisco vale no ya no ya no me queda duda que estamos en directo Ana ay me queda rascada con doggy en el suelta con la pelota hemos machacado el suelta tope me tiene todo y ya suelta todo menos las pelotas me tiene loca Ana ya sé sé tu conflicto con el suelta y la pelota yo no sé hasta qué grado con yo cuando cuando un perro no suelta la pelota lo que trabajo lo que me gusta trabajar son pelotas con cuerda ¿vale? ¿por qué? porque la cuerda tú nunca tienes que soltar la cuerda hasta que el perro suelte la pelota da igual que estés media hora al final tiene que llegar un momento al final aunque tardes media hora aunque tardes una hora en el que el perro suelte aunque sea por aburrimiento ¿vale? y en ese momento es cuando hay que premiar pero si no tienes cuerda si la pelota no tiene cuerda va a ser muy difícil porque es fácil que el perro coja la pelota se la lleve y ya le puedes decir Misa que si no te la da no te la da aunque tengas cuerda larga de correa si la cuerda no tiene pelota si la pelota si la pelota no tiene cuerda es aunque tú tengas la correa puesta digamos al perro es fácil que no te la dé y va a ser como una batalla entre tú y él para quitarle la pelota en cambio aunque estés suelto si la pelota tiene cuerda tú puedes agarrar la pelota y simplemente esperar o sea si tu perro no suelta ni en la de tres la pelota pues te coges te sientas agarrando la cuerda no incitándole al juego para quien no se lo tome como un juego pero simplemente esperando y insisto al final por aburrimiento no le digas nada no le digas ni que suelte en ese momento nada el suelta solo tienes que decir cuando tú ya cuando el perro ya te esté soltando ¿vale? porque si él no suelta y nosotros estamos suelta 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 ¿vale? al final nosotros nos ponemos histéricos perdidos el perro aún se excita más y va a querer jugar y el suelto al final le entrará por aquí y le saldrá por aquí entonces yo probaría con una pelota con cuerda le das la pelota para jugar juegas con él un momento y luego paras el movimiento y simplemente esperas en silencio en paz en relax no importa que tarde 10 minutos 15 media hora hasta matarlo con calma va a llegar un momento en que el perro la suelte ahí es cuando el perro la suelte suelta muy bien y muy bien la suelta se la vuelve a sacar otra vez para que el suelta no sea fin de juego se la vuelve a sacar otra vez juegas esperas da igual que pase media hora otra vez cuando suelte por aburrimiento por relax por lo que sea muy bien suelta muy bien pam juego otra vez vale así 3 o 4 veces hasta que al final una vez en el suelta muy bien chico pro basta guardas la pelotita y te la llevas vale pero no podemos hacer soltar al perro y enseguida guardarla porque si no va a asociar que soltar la pelota significa finalizar el juego vale entonces yo no sé si has probado Ana las pelotas con cuerda holga si si yo sé dónde va pues perfectísimo Antonio Isabel Marta África Ana dueño con chuches que entre dueño que lo lleva pegado ocupa Luciana Morgan está obsesionado del todo pero si le doy un nudo también le gusta sea lo que sea pero siempre quiere estar en la galla jugando Morgan parece que tenga una antena de rabo cuando busca la pelota en la valeza pero esto es muy chulo Luciana a mí me encanta fijarme en la cola de los perros cuando buscan la pelota es maravilloso hay perros que cuando la encuentran empezar a dar círculos con la cola que realmente cuando tú ves un perro detector o un perro de rescate cuando está buscando y encuentra ves la cola hacer círculos como un ventilador y eso a mí me fascina es en plan ahí es cuando lees al perro y dices ha encontrado aunque no la pueda coger en ese momento y está ahí luchando por cogerla en ese momento dices ya la ha dado ya la tiene porque ves al perro que en vez de hacer así hace y es una maravilla Dolores África hola a mí me ha pasado esta mañana con Zoe ha olido un rastro de conejo y no había manera de sacarla de la zona no los ha ido a cazar porque se movían a su alrededor y no los cogía no los ha ido a cazar porque se movían a su alrededor y no los cogía ah que bueno Luciana la nariz es bueno que me hayan oliendo el suelo le hago que lleve algo en la boca y va oliendo el suelo buscando pipis de hembras y después los chupa a ver va bien que vaya siempre va a ser bueno que los perros vuelan lo que pasa es que también hay perros que son muy obsesivos en este sentido sobre todo si solamente va buscando rastros de hembras en celo entonces tenemos es un poco lo que siempre decimos ¿no? de cuidar muy mucho de observar muy mucho el estado emocional del perro sea lo que sea que está haciendo el perro nos tenemos que fijar en qué estado emocional lo está haciendo porque absolutamente todo puede llevar a una obsesión da igual obsesión por la comida obsesión por oler peras en celo obsesión por la pelota da igual la obsesión que tenga al final es una obsesión ¿vale? entonces ¿es buena que huelan? clarísimo es el primer es con el único sentido que nace el perro a nivel del tacto y de esto ¿no? pero a nivel de vista oído o olfato el único que nace despierto es el olfato entonces es el sentido más poderoso que tiene el perro y eso lo tenemos que trabajar lo tenemos que aprovechar ¿vale? pero todo lo que pueda llevar a obsesión hay que vigilar mucho ¿vale? Inma Isabel Pili Laura Julio Isabel Guadalupe Ana Dogi si le pongo la pelota en el suelo así que acaba mirándome a mí en lugar de la pelota pero en el momento que le dejo coger la paga y vámonos ya se apodera del gollum y no la suelta ¿vale? no, es que lo que tienes que trabajar más el tema del suelta más que el hecho de que de que o sea, tu perro quizá no es la obsesión por la pelota porque es capaz de ver una pelota quizás ojo es capaz de ver la pelota en el suelo y olvidarse del mundo mundial o sea, del mundo entero pase lo que pase por ahí porque entonces ahí sí que podríamos estar hablando de obsesión ¿vale? pero lo que veo que quizá lo que más tienes que trabajar con él es el tema del suelta Carolina Ana, sí, sí con cuerda y añadida más cuerda y al final la ranca de la cuerda es más bruto que un arao no he visto cosa igual claro, pero la ranca de la cuerda intuyo porque hace el juego de lucha entonces él tiene la pelota y hace el juego de lucha para al final llevarse yo lo que haría sería neutralizar el movimiento del perro para que no encuentre esa resistencia o ese juego para que tire, 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 tire y se carga la cuerda sino neutralizarlo por completo el movimiento y esperar si no hay movimiento ni del perro ni de la pelota más tarde más temprano tiene que soltar el tema de ese claro si él tiene la pelota tú tienes la cuerda y él lucha que te lucha lucha que te lucha lucha que te lucha que se va para atrás se va para atrás se va para atrás y al final o te vas todo el suelo o se lleva la pelota con la cuerda o se carga la pelota en la cuerda vale, entonces hay que parar el movimiento del perro también Luciana yo le abro la boca y se la saco bueno, pero eso no es soltar eso es quitársela Luciana Filvia Víctor llegó el tiempo para los últimos minutos sí sí, ya nos vamos ya son las 10 África y si esperas pero tiran y tiran y tiran de manera y si no sueltas acabas rebozada en el césped África tienes que intentar no acabar rebozada en el césped tienes que intentar que no te ganen en el movimiento o sea, tú tienes que ser capaz de neutralizar ese movimiento vale de alguna manera o bien cogiendo la del arnés para neutralizar el movimiento cogiendo la del collar para que no tire o sea, el tema es que no porque ellos cuando tiran tiran, tiran, tiran tiran así para ellos es al final juego entonces aunque tú no lo veas como juego el perro y se van entonces hay que parar el movimiento del perro si no paramos el movimiento del perro va a ser imposible porque por fuerza nos va a ganar el perro Ana sí, acabo histérica cierto, intentaré pero sospecho que en ese tiempo la soltará porque se la habrá comido como los baños nos contabas hombre, Ana una pelota ruda fuerte dura se la va a comer solamente por tenerla en la boca no tienes que dejar que la mastique no estamos hablando de que la deje de que el perro se tumbe y tú aguantes con la pelota no, 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 no o sea entonces es que se comerá la pelota no, no, no el perro de pie o el perro sentado y tú aguantando y la pelota y no dejes que el perro se tumbe y se ponga ñaca, 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 ñaca porque entonces dirá bueno, vale tú tienes la pelota pero yo me tumbo aquí no, 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 no tienes que aguantar con el perro sentado o con el perro de pie porque tiene que estar todo estático ¿vale? es una conversación entre tú y él en plan bueno, pues a ver quién soltantes ¿vale? pero sin lucha sin frustración sin palabras sin riñas sin cabreos sin excitación nada karma total ¿vale? Amaya Luciana sí, me encanta lo que hace con el rabo es un detector es un radar Ulises Diego Isabel Sam era muy obsesion de la pelota cuando se la introduje con el suelta y lo hace pero el problema lo tengo cuando no es nuestra pelota estamos en algún sitio y aunque avise saldoñado de otro perro sigue tirando la pelota y se lía Sam la lía ¿qué hago? no hace ningún caso en esa situación y saber en ese momento pues hacer lo que puedas de intentar llamarlo y hacer que suelte porque eso sí que no lo podemos controlar bueno, podemos controlarlo con control en el perro o sea, con un quieto y con un suelta muy bien definido y muy bien fijado si tenemos un perro que con un tú le dices ¡suelta! ya seria no calque grites ¿sabes? sino ¡suelta! el perro tiene que hacer mientras el perro no haga para soltar es que hay que seguir trabajando el suelta da igual que sea su pelota o que sea la del vecino al final pelota pelota es el tema es que cuando tú le digas que suelta el perro tiene que soltar de psofacto o a los 5 segundos no da igual pero que la suelte ¿vale? mientras no esté esto hecho es que hay que seguir trabajando con el perro y un quieto ¿sabes? que a mí no me gusta trabajar mucho las órdenes pero el quieto el suelta la llamada y el y la y el que no vaya al lado vamos el quieto el suelta la llamada el quieto el suelta la llamada para mí son las 3 cosas más importantes que hay que enseñarle al perro en cuanto a control ¿vale? y luego el que no tire por la calle pero eso más que más que orden es simplemente que aprendan a no tirar y ahí tranquilo por la calle no hace falta que diga sea un un yun o un o un lo que sea pero el suelta el quieto y y el ver esas son impepinables ¿vale? Alphonse Luna Piki luego es una nariz pegada al suelo y hay de paso comer todo lo que se encuentra para mí es una obsesión que tendría que hacer pues trabajar el hecho de que no coma comida del suelo hablaremos de eso en algún directo o Piki y y y hacer que encuentre motivación también en otro lado ¿sabes? Tiene que haber un equilibrio entre lo que el perro huele y el que el perro camine normal de forma natural porque si está pegado la nariz en el suelo buscando comida buscando olores de peras en celo ahí el perro pobre ni tampoco ¿sabes? está muy obsesionado sobre todo con el tema de la comida en el suelo hay que tener mucho cuidado porque por desgracia es un normal que ponen veneno que ponen clavos entonces como no vivimos en un país civilizado tenemos que entrenar a nuestro perro para que no coma comida del suelo ¿vale? Y Largui María nos vamos a ir chicos Pili María otra Pili qué envidia que juegan Adolfo Ana si es que su obsesión es comérsela las que hace las depreda tienes ahí un buen Marcela más o menos lo que me pasa a mí sabe el problema de cuando encuentra una por ahí hay que hay que trabajar mucho 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 más el tema del suelta y no solamente el tema del suelta el tema del quieto o sea es muy típico ver que el perro coge una pelota la persona lo llama y el perro no hace ni puñetero caso y encima cada vez que se la va a ir a quitar el perro se va de fiesta no quieto dame suelta sabes el perro tiene que tener manga ancha en muchos momentos pero también tiene que tener un control para hey colega a mí no me tomas el pelo quieto ahí para que te puedas acercar que le puedas pedir que se te la suelte y tal venga ahora sigo jugando sabes o sea tampoco podemos dejar que nos tome el pelo el perro Concepción buenas y largui si yo juego con ella con dos pelotas la suelta para que la lance la otra pero si solo llevo una no me la da se pasea y me ronda pero no hay tutía eso es lo que tienes que evitar y largui el tema de que se pasee y tal vale o sea que si quieres evitar que se pase cuerda larga con el perro cuerda larga con la pelota o sea cuerda la pelota y trabajar el hecho de que te venga que se quede quieta y suelta vale porque es como que te estás tomando el pelo en ese sentido de no me la quitas no me la quitas Janet yo no llevo un año sin pelota y alguna vez ha visto alguna y se va a obsesionar he decidido jugar con otros perros que creo que no la ponen tan nerviosa no perfecto al tener 10 años no me gusta que se estrese demasiado porque me parece que ya es mayor y sus órganos también así que jugamos otra cosa y listo es que ya he probado y al ser mayor no quiero forzar también tengo dos cachorros a los que las putas y demás les da igual algo hicimos mal ya no es cuestión de hacer mal Janet que no digo que no porque no lo sé vale pero lo que sí que es cierto es que hay perros que se obsesionan mucho más fácil que otros vale por ejemplo tengo Mori y Capitán y Mori le da exactamente igual las pelotas si juega juega un minuto en cambio Capitán como ve una pelota lo flipa vale luego sí que es cierto que es que si yo le digo ya está el perro puede tener la pelota al lado y ni tocarla vale eso lo he trabajado desde cachorro desde el principio porque el labrador tiene la tendencia natural a obsesionarse por lo que rueda vale porque no deja de ser un perro de cobro entonces eso lo he trabajado muchísimo con él Xavi Concepción como siempre llego tarde Isabel gracias sigo en ello con la academia estamos avanzando mucho me alegro muchísimo Isabel Natalia María Jesús buenas es que yo lo veo como una adicción es que es una adicción es una adicción Ana eso también me pasaba salía huyendo empecé a no perseguir y seguí dando vueltas al parque como si nada llamándolo de vez en cuando y ahora me sigue con la plata en la boca pero bueno al menos ya no me huye y si le llamo viene nos podemos ir al parque muy bien Ana es que lo peor que se puede llegar a hacer es perseguir al perro cuando nos toma el pelo es lo peorcito que podemos hacer Arancha bueno chicos y chicas muchísimas gracias por estar aquí son las 10 y 5 de la noche vamos a ir desconectando ya hace nada que he llegado de la sesión con Akira hemos hecho con Akira y con Capitán ya os contaré en el grupo las novedades y subiré los vídeos evaluando las sesiones en la academia ¿vale? así que nada que tengáis muy buen fin de semana muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por dar a me gusta por dar a los corazoncitos porque Facebook lo que hace cuando se interactúa es expandir el vídeo ¿vale? o sea enseñarlo a más personas y eso es lo que tenemos que hacer para poder ayudar a más personas a mejorar la convivencia con sus perros ¿vale? así que gracias 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 muy buen sábado muy buen domingo nos vemos mañana en el siguiente vídeo del reto ¿ok? que paséis muy buena noche chao chao